Piense en esto. Quiero compartir con ustedes, muy especialmente el día de hoy, nuestra despensa de Navidad. Quiero que vean muy bien, voy a pasar artículo por artículo, para que vean lo que nos han donado, lo que nos han dado en el banco de alimentos el día de hoy. Lo repito, considerado como despensa de Navidad. Y aún así vamos a volver a tener otra despensa regular, para los que tenemos despensa regular o verduras y pan, el día 30 de diciembre. Y antes de empezar a mostrarles la lista artículo por artículo, quiero comentarles que el día de hoy, en la mañana temprano, alrededor de las 9, encendí mi computadora para comenzar a trabajar, empezar a checar las noticias, escuchar los encabezados de Democracy Now!, como lo hago todas las mañanas. Y abrí mi canal de YouTube, La Conspiración de la Verdad, este canal, para revisar los comentarios, contestar algunos, etc. Lo que siempre hago en las mañanas. Y me encontré con que YouTube me había castigado el canal, y me han aplicado lo que ellos llaman el primer strike, que es un aviso, ominoso, en el cual además no puedo hacer transmisiones en vivo, que ya no hacía, pero que iba a comenzar a hacer nuevamente. Este castigo es por tres meses, y es un castigo total y absolutamente injustificado. ¿Por qué? Tal vez algunos de ustedes vieron el video que hice anoche con respecto a Siria y el final de la guerra, y cómo Rusia participó, cómo contribuyó grandemente para el final de esta guerra, y cómo Estados Unidos estuvo pertrechando y proveyendo armamento a ISIS. Y de hecho, el simple hecho de que diga ISIS aquí, es posible que ponga este video también en peligro y me lo desmoneticen. Entonces, ese video es como cualquier otro de los que he hecho durante los casi cuatro años de canal. No tiene absolutamente nada de malo, nada que viole los guidelines de YouTube, más allá de la ya conocida desmonetización. Y aún así me han castigado. Bueno, afortunadamente hay una condición en donde uno puede apelar, y por supuesto que lo voy a hacer. Porque ya una vez me castigaron por un video en el que sí, admito que me pasé, según los estándares de YouTube, no según mis estándares, porque fue un video en donde mostré, me mostré a mí mismo orinando en la taza del baño, insultando al exgobernador de Veracruz en México, Javier Duarte, cuando las cosas se pusieron muy graves con este personajucho, llamado Javier Duarte. En ese video nunca mostré mis genitales, nunca mostré mi pene, simplemente mostré el chorro de orin cayendo en el agua de la taza del baño mientras yo insultaba a Javier Duarte. Y ok, bajo mis estándares, eso es correcto porque ese es el tipo de arte que yo hago y he hecho desde hace 30 años. Hago muchas más otras cosas de arte también, pero esa es una de las expresiones como artista de performance que hago, artista de happening. pero bueno, me castigaron esa vez por seis meses, no pude hacer videos de más de 10 minutos durante seis meses, lo reconocí, violé los guidelines de YouTube. Pero en esta ocasión, no hay nada, absolutamente nada. Y si YouTube mantiene el castigo después de la apelación, significa que entonces YouTube está empezando a destruirnos ya como un objetivo real. a los mini canales, como el mío, porque 10 mil, 11 mil suscriptores, no es nada a comparación de otros. Y a los canales medianos, de periodismo independiente. En inglés hay muchos canales que están teniendo problemas muy graves como el mío y podría significar realmente el fin de YouTube. Así que es posible que hoy mismo o esta semana, después de la muerte de Vimeo, abra mi canal en Dailymotion. Yo les avisaré. Ya mi canal está funcionando. Voy a subir al video donde está la la señal del primer strike y obviamente este y continuaremos trabajando como siempre lo hemos hecho. Bueno, ahora sí vamos a mostrar todos los artículos de la despensa del día de hoy. Vamos a empezar ahora por el pan. Siempre terminamos con el pan. Ahora vamos a comenzar. Miren nada más qué rico. Pan completamente integral. Ya he dicho, esta marca es artesanal. Es una panadería totalmente artesanal que durará así hasta que alguna empresa millonaria multinacional, corporativa la compre. Pero miren, estos panes estilo pretzel para hot dog y estos pretzels estilo kaiser. Bonos, panes de cena. Son deliciosos. Ya los he probado antes. Ya los he mostrado en videos anteriores aquí. Y una bolsa con muchos cuernitos de chocolate deliciosos y algunos biscuits de fruta también. también. Luego pasamos a los perecederos. Dos paquetes de pollo, miren. Miren nada más. Dos paquetes. Uno de pechugas y otro de muslos. Exquisito. Dos paquetes de champiñones. Uno que ya está abierto porque ya lo usamos esta mañana para almorzar. Bueno, esta tarde porque en realidad fue ya comida después del mediodía. Una berenjena, dos manzanas, dos cebollas, tres patatas. En esta ocasión las verduras estuvieron más cortas, no sé por qué, pero no importa. Un paquete de queso, un yogurt, dos docenas de huevo, como lo pueden ver ahí. Y luego, muy navideña la cosa. Semillas. Yo sé que en México esto es muy tradicional también. La... El consumo de semillas navideñas es una tradición que viene de la antigüedad porque en el invierno era lo que se podía comer. Y aquí tenemos nueces de la India. M&M's que no tienen nada que ver con semillas y no son absolutamente saludables para nada, pero son muy ricos. una mezcla de semillas varias, nueces de la India, almendra, cacahuate, pepitas y muchas más. Almendras normales, yo creo que las voy a tostar después con sal o algo para que estén más ricas. Dos bolsas de esta mezcla, miren, una y dos con cacahuates, pasitas, nueces, M&M's. Wow, qué rico. Vamos a pasar una buena navidad a final de cuentas. Luego, dos, cuatro, seis, ocho litros de jugo de manzana, ocho, este ya está medio vacío porque lo usamos para el almuerzo, ocho, y son de litro, ¿verdad? Sí, un litro, o sea, ocho litros de jugo, dos jabones para baño, qué bueno porque ya no teníamos, un paquete de espagueti, un paquete de tornillos, tres paquetes como lo pueden ver muy bien ahí, tres paquetes de arroz integral, arroz café integral, dos paquetes de sopa ramen, Mr. Noodles, catorce barras de granola, deliciosas, son muy ricas con el café y son buenas para terminar de obtener la energía necesaria para el resto del día, tres latas de atún, ahí están, una, una, dos, tres, dos latas de salmón, aquí está, miren, pink salmon, dos latas de duraznos en almíbar, una y dos, aquí, elotitos, y disculpen el ruido, es la hora en que mucha gente viene a almorzar o se regresa a su oficina, tenemos las ventanas abiertas porque es un día agradable, una lata de chili, una lata de sopa de pollo, otra lata de chili pero con pedazos de carne de res otra sopa de pollo tres latas de sopa de pollo común estas dos son muy elegantes traen mucha mucha carne mucha verdura estas no estas son así como que cualquier cosa pero de todos modos dos latas de café ahí está una y dos ya saben que aquí nosotros somos muy cafeteros un frasco de mermelada de grosella wow que delicia y que bueno porque ya no tenía mermelada una caja mega caja miren nada más el tamaño de la caja de mini wheats son muy ricos tienen un valor nutrimental grande a pesar de ser cereal industrializado porque son altos en fibra una bolsa de papas de crema agria delicioso totopos perdón totopos muy ricos también para botanear nunca nunca he probado este cereal son como pancitos franceses vamos a ver qué tal está este cereal es muy bueno lo repito a pesar de ser industrializado son tienen su valor nutrimental bastante alto son sanos una un bote de papitas una caja de galletas son muy ricas estas galletas yo ya las he probado son muy muy ricas y finalmente la comida de nuestros mininos whiskas en esta ocasión nunca les hemos dado de estas más que cuando las obtenemos aquí en la despensa vamos a ver qué tal y esa es nuestra despensa de navidad como ven lo vuelvo a repetir todo esto es en su mayoría recuperación por eso si se fijaron muchas de las etiquetas están tachadas con marcador negro porque son productos que ya no se van a vender que las empresas los supermercados tiran a la basura y sus contenedores de basura en la parte de atrás del supermercado se llenan de estos productos que todavía son consumibles que todavía están en buenas condiciones y desgraciadamente alrededor del mundo sobre todo aquí en América en el continente americano en Europa las cosas están cambiando pero aquí todavía miles y miles y miles de toneladas de alimentos se van a la basura todos los días porque estos programas no los están dejando avanzar no quieren que los que tenemos necesidad y todos tenemos necesidad eso yo yo insisto incluso los que tienen un buen empleo un buen auto una buena casa hipotecada todos tenemos necesidad porque las cosas están muy muy difíciles yo no veo nada de malo que alguien con empleo recoja estas despensas cuando de otra manera se van a la basura nos veremos más tarde vamos a ver qué sucede en YouTube yo les aviso cuando abra mi canal en Dailymotion que tengan buen resto de la semana y piensen en ello gracias